¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Sporting de Huelva. Tenemos aquí a Antonio Toledo, la entrenadora, y a Patricia Ojeda. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Comenzamos con Maica. Hola, buenas noches. Maica Jiménez, de Relevo. Bueno, os pregunto a los dos. El Sporting de Huelva ha competido en este partido, ha acabado el partido 0-1, con una derrota por la mínima. En los últimos minutos al final hemos visto como el equipo ha apretado buscando ese empate para forzar la prórroga. No sé qué sensaciones os dejan y qué valoración hacéis los dos de esta eliminatoria. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero empezar con el resultado 1-0. Victoria justa de la Real Sociedad, porque ha sido mejor que nosotros a lo largo de los 90 minutos. Nosotros nos ha costado muchísimo generar juego y, por tanto, la verdad es lo que te he comentado. Justo vencedor de la Real, nada que objetara su victoria. Bueno, pues básicamente lo mismo que ha dicho Antonio, ¿no? El equipo ha estado muy bien plantado en línea de excesiva, pero nos ha faltado de tener más cano con el balón. El equipo ha estado arriba, no nos dura nada, las transiciones no estuvieron bien y en base a esta que no llegábamos a portería contraria. Antonio, aquí Alejandro Pecci para Canal Sur. ¿Qué crees que le ha faltado el equipo en la segunda parte para contrarrestar, digamos, el cambio de dinámica de la Real Sociedad? Que la segunda parte ha empezado con un punto a favor. Además, el cambio de Jensen yo creo que ha sido también determinante a la hora de que la balanza se pusiera a favor del conjunto de los tierras. ¿Qué crees que le ha faltado el equipo en la segunda parte para aguantar ese envite de la Real Sociedad? Nos ha faltado lo que ha comentado Patri, que es tener más pausa con el balón, tener más calma, tener más precisión en los pases, en los controles. Cuando el equipo ha tratado de salir con balón lo hemos perdido muy rápidamente, entonces la Real nos ha vuelto a meter en nuestra zona defensiva. Hemos hecho un esfuerzo físico grande, un desgaste enorme, pero en ataque nos ha faltado eso. Conseguir conectar con las jugadoras de arriba, crear alguna ocasión de peligro para que la Real Sociedad no saliese con tanta facilidad atrás. Y eso es lo principal que nos ha faltado. Míster, buenas noches. Fernando Gastón de Canal Extremadura. Aunque no haya salido la cosa, no haya salido bien el partido, no sé si la idea era esa, esperar y en los últimos minutos intentar dar el zarpazo a la Real Sociedad. Nosotros somos un equipo, entre comillas, modesto. Tenemos un sistema de juego muy definido. Nuestro estilo de juego creo que está muy marcado a lo largo de esta temporada, pero hoy no hemos podido realizarlo. Porque nos basamos en esa seguridad defensiva, en el bloque, pero somos un equipo capaz de crear más ocasiones, capaz de hacer mejores transiciones y hoy no lo hemos obtenido. Luis Fernando Ramos, de Reinas del Balón. Mi pregunta es para el míster. A pesar de esa superioridad de la que hablaba, el caso es que el pressing que ha hecho el Sporting Welba lo ha puesto en algunos aprietos a la Real Sociedad. ¿Cree que le ha faltado un poquito más de fuerza en ese pressing para poder inclinar la balanza a favor de ustedes? Bueno, más que en el pressing creo que es lo que comentaba antes, que cuando hemos tenido el balón pues lo hemos perdido muy fácil. Entonces, no hemos creado ocasiones, no hemos tenido esa transición rápida que tiene el equipo habitualmente, que a la contra somos un equipo creo bastante peligroso, un equipo que tiene las ideas muy claras, basada en lo que te he comentado antes del bloque defensivo. Pero hoy eso, no hemos podido conectar y en contadas ocasiones le hemos creado peligro a la Real. Antonio, aquí otra vez Alejandro Pecci. Ahora mismo, lógicamente, pregunta para los dos. ¿Estáis dolidos por la derrota? Al final habéis estado a un partido de meteros en otra final de un título nacional. Os quiero preguntar, hoy estáis dolidos, pero entiendo que mañana valoraréis el haber estado aquí también en esta Supercopa, donde es el objetivo de muchos equipos que hoy aquí no están. Pues la verdad que nosotras teníamos mucha ilusión en esta competición. Creo que es una competición que juegan muy pocos equipos, ¿no? Teníamos también muchas ganas, ¿no? Porque el año pasado estuvimos en la semifinal y en la final de la Copa de la Reina. Queríamos llegar a la final, queríamos estar ahí, pero no ha podido ser y ahora nos tenemos que centrar en la liga, que es donde básicamente nosotras tenemos que dar la cara y seguir manteniendo la posición en la que estamos y luchando por ello, ¿no? Hola, buenas noches. Pablo Caro de la Agencia EFE. La frialdad que ha habido en las gradas, a diferencia de lo que parece ser que va a ser mañana, ¿os ha podido, la falta, digo, de apoyo? No, la verdad que nosotros, independientemente del público, que es verdad que siempre quieres que venga gente a verte y que haya mucha más visibilidad, ¿no? Todo el mundo lo quiere, pero independientemente del público, nosotras veníamos a hacer nuestro partido igualmente, ¿no? Nosotras queremos tener contentas a la afición, pero también nosotras queremos estar contentas con nosotras mismas y con el club, ¿no? Yo creo que es un club que se merece estar en lo más alto, sobre todo por la trayectoria que tiene en el fútbol femenino. Y es así. Nos hubiese gustado, sí, pero hay que seguir trabajando igual. ¿Hacemos una última? Antonio, te quería preguntar también, porque sí que es verdad que el equipo viene de un partido de desgaste físico ante el Barça, en el que correr detrás del balón al final también tiene que dejarse la jugadora un desgaste físico mayor. No sé también si ves eso también que ha sido determinante de cara a este partido y que las jugadoras venían más cansadas. Y si también ahora que no vais a jugar la final, también como aspecto positivo, también viene un poco de descanso para llegar a la liga y seguir en esa zona cómoda de la tabla, como estés ahora. Gracias. Bueno, yo no quiero poner excusas, ¿no? Con el desgaste físico del Barcelona, un partido que se jugó el sábado. Nosotros hemos tenido tiempo suficiente para recuperar a la jugadora y lo único es que la Real Sociedad hoy ha sido superior a nosotros. Nosotros el desgaste físico que hicimos el Barcelona, pues también lo hizo la Real en su partido de liga con el Valencia e incluso con un día más que nosotros. Pero hoy, pues no, yo no tengo excusas en el sentido del desgaste físico, sino lo que te repito, la Real ha sido mejor en todos los aspectos del juego y ha ganado justamente. Pues muchísimas gracias a vos, Antonio Toledo, como a Patricia Ojeda. Gracias.